En este capítulo vamos a conocer las máquinas compuestas, su definición, que es la transmisión, la transformación y el rozamiento. En el capítulo anterior dijimos que las máquinas simples son unos dispositivos mecánicos que cambian la dirección o la magnitud de una fuerza. Ahora lo que vamos a hacer es ver las máquinas compuestas y sus mecanismos y operadores que tienen. Y además hablaremos de la transmisión y de la transformación. Empezaremos hablando de las máquinas compuestas y más concretamente de estos cuatro puntos que tenemos aquí a la derecha. Cuando no se puede resolver un problema técnico en una sola etapa hay que recurrir al empleo de una máquina compuesta, que es una combinación de diversas máquinas simples de forma que la salida de cada una de ellas se aplica directamente a la entrada de la siguiente hasta conseguir cubrir todas las fases necesarias. Todas las máquinas compuestas son una combinación de mecanismos y un mecanismo es una combinación de operadores cuya función es producir, transformar o controlar un movimiento. Los mecanismos se construyen encadenando varios operadores mecánicos entre sí de tal forma que la salida de uno se convierte en la entrada del siguiente. Vamos a verlo mediante un esquema para entenderlo mejor. Un operador es cualquier objeto o conjunto de objetos capaz de realizar una función tecnológica dentro de un conjunto. Un mecanismo es una combinación de operadores cuya función es producir, transformar o controlar un movimiento. Los mecanismos se construyen encadenando varios operadores mecánicos entre sí de tal forma que la salida de uno se convierte en la entrada del siguiente. Y una máquina compuesta es una combinación de varios mecanismos. Por ejemplo, un operador, la función que tiene sería abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Un interruptor sería un claro ejemplo. Un mecanismo podría tener la función de subir una ventanilla y ya es un sistema de apertura y cierre. Mientras que una máquina compleja o compuesta sería, por ejemplo, un coche que tiene la función de transportar. Vemos que hay una especie de menor a mayor complejidad de uno a otro. Los movimientos básicos de una máquina son dos. El giratorio y el lineal. El giratorio es cuando el operador no sigue ninguna trayectoria, es decir, no se traslada, sino que gira sobre su eje. Y el lineal es si el operador se traslada siguiendo la trayectoria de una línea recta. La denominación, por tanto, correcta sería rectilíneo. Bien, pues a su vez se puede encontrar de dos formas. El continuo y el alternativo. El continuo es si el movimiento se realiza siempre en la misma dirección y sentido. Y el alternativo es cuando el operador está dotado de un movimiento de vaivén, es decir, mantiene la dirección pero va alternando el sentido. Recordemos que las máquinas tienen una doble función. Modifican las fuerzas existentes y transmiten y transforman el movimiento. Ahora, en segundo lugar, hablaremos de los mecanismos de transmisión del movimiento, su objetivo, cómo se logra, qué permiten y los tipos existentes. El objetivo principal es modificar la velocidad y el sentido de giro de los componentes de una máquina. Y se logra mediante cuatro tipos. Las ruedas de fricción, el sistema polea-correa, los engranajes y los sistemas de cadenas. Todos ellos permiten transmisiones circulares, cambios de sentido de giro y aumento o disminución de la velocidad. Empezamos con las ruedas de fricción, que son elementos que transmiten el movimiento de giro entre dos árboles de transmisión gracias a la fuerza de rozamiento entre las superficies de contacto con las ruedas. A esto se le llama transmisión por fricción. Las aplicaciones son muy limitadas. Por ejemplo, en dinamos de bicicletas, en sistemas de transmisión de movimiento o norias y balancines, en tocadiscos, etc. Y tiene cuatro partes. El eje conductor, que tiene el giro que queremos transmitir y está unido a un motor. La rueda conductora, que recoge el giro del eje conductor y lo transmite por fricción o rozamiento a la rueda conducida. Luego, lógicamente, la rueda conducida, que recoge el giro de la rueda conductora mediante la fricción entre ambas. Y el eje conducido, que recibe el giro de la rueda conducida y lo transmite al receptor. Sus ventajas e inconvenientes son los siguientes. Es un sistema muy fácil de fabricar, no necesita mantenimiento y es muy silencioso. Pero, los inconvenientes que tiene es que no son capaces de transmitir grandes potencias al correr el riesgo de patinar o deslizarse entre sí. Y sufren bastante desgaste por el fuerte contacto que implica la transmisión por rozamiento o fricción. El sistema de polea-correa es un conjunto de dos poleas acopladas por medio de una correa con el fin de transmitir fuerzas y velocidades angulares entre árboles paralelos que se encuentran a una cierta distancia. Y la fuerza se transmite por efecto del rozamiento que ejerce la correa sobre la polea. Las aplicaciones son muchas en aparatos electrodomésticos, en aparatos electrónicos, en motores térmicos, en ascensores o en cintas transportadoras. Y tiene varias partes. Un eje conductor que dispone del movimiento que queremos generar o trasladar. El eje conducido, que es el eje que tenemos que mover. La polea conductora, que está unida al eje conductor. La polea conducida, unida al eje conducido. La correa, que es un arco flexible que abraza ambas poleas y transmite el movimiento de una a otra. Y por último tenemos la base, que lo que hace es sujetar ambas partes y las mantiene en la posición adecuada. Sus ventajas son que el proceso de transmisión del movimiento tiene un elevado rendimiento, en torno a un 95-98% y un precio reducido. Y su gran inconveniente es que no pueden transmitir grandes potencias debido al deslizamiento de la correa sobre la polea. Los engranajes permiten transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo modificar las características de velocidad y sentido del giro. Los ejes pueden ser paralelos, coincidentes o cruzados. Sus aplicaciones son muy extendidas, en máquinas industriales, automoción, herramientas de todo tipo, electrodomésticos, juguetes, etc. Y tiene cuatro partes, una rueda que es un engranaje de mayor tamaño, el eje conductor que tiene el giro que queremos transmitir y está unido a un motor, el piñón que es el engranaje de menor tamaño y el eje conducido que recibe el giro de la rueda conducida y la transmite al receptor. Sus grandes ventajas es que ocupan espacios muy reducidos, no tienen posibilidad de deslizamiento, tienen una gran cantidad de capacidad de transmisión de potencia, poseen un elevado rendimiento y tienen un bajo mantenimiento. Y sus dos inconvenientes principales es que son más costosos y más difíciles de fabricar y producen bastante ruido en el proceso de transmisión. Y por último el sistema de cadenas, que es similar a la transmisión por correa. Se efectúa también entre árboles paralelos, pero en este caso engarzando los dientes de un piñón con los eslabones de una cadena. El acoplamiento entre cadena y dientes se efectúa sin deslizamiento y engranan uno a uno. Se emplea cuando se tienen que transmitir grandes potencias con relaciones de transmisión reducida. Las aplicaciones son transmitir el movimiento de los pedales a la rueda de las bicicletas o del cambio de la rueda trasera en las motos. Y los motores de cuatro tiempos para transmitir el movimiento de un mecanismo a otro. También se utilizan motosierras. Las partes son tres. La cadena sin fin, que son eslabones con ruedas dentadas, que están unidas a los mecanismos conductor y conducido. El eje conductor, que tiene el giro que queremos transmitir. Y luego el eje conducido, que recibe el giro de la rueda conducida y lo transmite al receptor. Sus grandes ventajas es que al emplear cadenas que engranan los dientes de los piñones, se evita el deslizamiento que se producía en la correa y en la polea. Además, mantiene la relación de transmisión constante, incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes, lo que se traduce en mayor eficacia o eficiencia mecánica, es decir, mejor rendimiento. Y no necesita estar tan tensa como las correas, produciéndose menos averías en los rozamientos de los piñones. Los inconvenientes son que es un sistema muy costoso, muy ruidoso también, su funcionamiento es menos flexible y necesita una lubricación o en grasa adecuado para poder funcionar perfectamente. A continuación hablaremos del mecanismo de transformación del movimiento, su objetivo, cómo se logra, qué permiten, los tipos existentes que hay y otros mecanismos que no hemos nombrado pero que hay muchos más de los siete que podemos ver aquí. El objetivo principal es transformar el movimiento rotativo del motor en otro tipo de movimiento, ya sea lineal o alternativo. Por tanto, estos mecanismos transformadores del movimiento lo que hacen es transformar el movimiento en otro. ¿Y cómo se logra? Pues con el piñón cremallera, el tornillo sin fin corona, la biela manivela, el tornillo tuerca, la leva y excéntrica, el cigüeñal o la cruz de malta. ¿Y qué permiten todos ellos? Pues transmitir, transformar y regular el movimiento. Empezamos con el piñón cremallera, que es un mecanismo compuesto por un piñón o rueda dentada de dientes rectos que engrana con una barra dentada cremallera de forma que cuando el piñón gira, la barra dentada se desplaza longitudinalmente y convierte un movimiento giratorio en uno lineal continuo o viceversa. Su aplicación es pues entalados de columnas, saca corchos, apertura y cierre de puertas de sobreguías, direcciones de los automóviles, tren cremallera, etc. Y tiene dos partes, un piñón que es una rueda dentada y una cremallera que es un prisma rectangular con una de sus caras laterales tallada con dientes. Y este sería el funcionamiento de un piñón cremallera. El tornillo sin fin corona transmite el movimiento entre ejes que están en ángulo recto. Cada vez que el tornillo sin fin da una vuelta completa, la corona que tiene unida avanza un número de dientes igual al número de entradas del sin fin. Sus aplicaciones pues he usado mecanismos que necesitan una gran reducción de velocidad y un aumento importante de la ganancia mecánica. Clavijas de guitarra, reductores de velocidad para motores eléctrico, limpia para brisas de los coches, cuenta kilómetros, etc. Y tiene dos partes, el piñón que tiene dientes cóncavos e inclinados y siempre se conecta al eje conducido con el que gira el solidario y el sin fin que se conecta al eje motriz del que obtiene el giro. Suele estar movido por una manivela o por un motor eléctrico. Y este sería el funcionamiento de un tornillo sin fin corona. La biela a manivela transforma el movimiento circular en movimiento rectilíneo alternativo y de su característica es un sistema reversible. También puede funcionar para convertir un movimiento lineal alternativo en otro de giro, como en el caso de un pistón dentro de un cilindro en el motor de un automóvil donde la manivela se ve obligada a girar. Su aplicación es pues en locomotores de vapor, en pistón de automóvil o en máquinas de coser. Y tiene varias partes. Recordemos que el sistema biela a manivela emplea básicamente una manivela, un soporte y una biela cuya cabeza se conecta con el eje excéntrico de la manivela. Y este sería el funcionamiento de una biela a manivela. El tornillo tuerca convierte un movimiento giratorio en uno lineal continuo cuando sea necesario una fuerza de apriete o una desmultiplicación muy grandes. Sus aplicaciones pues en unión desmontable de objetos, por ejemplo en tornillos, o en mecanismos de desplazamiento, grifos. Y tiene un tornillo que se ha de acoplar perfectamente a la tuerca y una tuerca u orificio roscado. Y este sería el funcionamiento de un tornillo tuerca. La leva y la excéntrica que convierte un movimiento rotatorio en lineal alternativo y se basa en un elemento de contorno no circular que gira sobre un punto. Al girar el perfil de este elemento provoca la subida y bajada de un seguidor de leva o un palpador. Las funciones que tiene, la principal, es la automatización de máquinas, por ejemplo programadores de lavadora, control de máquinas de vapor, apertura y cierre de contactos eléctricos, de válvulas de motores de explosión, etc. Y tiene un árbol que es un eje de giro de la leva y encargado de transmitirle su movimiento giratorio. Un soporte que mantiene unido todo el conjunto y guía el movimiento del seguidor. Una leva que recibe el movimiento giratorio a través del eje o del árbol en el que está montada. Y un seguidor que se apoya directamente sobre el perfil de la leva y se mueve a medida que ella gira. Y este sería como funciona el movimiento de leva y excéntrica, concretamente tres tipos de leva y excéntrica totalmente diferentes unos de otros. El cigüeñal que transforma un movimiento rectilíneo en giratorio y viceversa. Y sus aplicaciones son principalmente motores de explosión. Y tiene un eje que sirve de guía en el giro, por él llega o se extrae el movimiento giratorio. Una muñequilla que sirve de asiento a las cabezas de las bielas. Y un brazo que es una pieza de unión entre el eje y la muñequilla. Y su longitud determina la carrera de la biela. Este sería el movimiento típico de un cigüeñal. Y por último la cruz de malta que convierte un movimiento circular continuo en un movimiento circular intermitente. También es conocido como rueda de ginebra. Un motor hace girar un volante y este dispone de una leva con un vástago. Cuando el gorrón en su giro conecta con una pieza en forma de cruz, esta última girará. Sus aplicaciones pues en proyectores de cine, en fresadoras automáticas o en relojes mecánicos. Y tiene tres partes. Un casquillo que es la parte que se introduce en la cruz de malta. La rueda accionadora que es el elemento accionador del movimiento. Y la cruz de malta propiamente dicha que es el elemento accionado. Y este sería el movimiento típico de una cruz de malta. Además existen otros mecanismos de transformación del movimiento. Pero nosotros hemos visto los siete más habituales. Y por último hablaremos del rozamiento. Su definición, consecuencias, cómo se vence el rozamiento y qué ventajas e inconvenientes trae. El rozamiento o fricción no es ni más ni menos que la fuerza existente entre dos superficies en contacto. Tiene dos consecuencias importantes. Por una parte reduce la velocidad de los cuerpos. Y por otra hace que se disipe mucha energía en forma de calor. Es importante resaltar que en el espacio exterior no hay rozamiento. El rozamiento se debe a la acción gravitatoria. Y debido a ella el peso de los cuerpos se aprieta, por así decirlo, contra la superficie sobre la que se apoyan. Por eso al desplazar un cuerpo aparece una fuerza que se opone al deslizamiento. ¿Y cómo se vence el rozamiento? Bueno, pues mediante ruedas. Por ejemplo, al rodar un cuerpo este experimenta menos rozamiento que cuando se arrastra. Por eso la rueda disminuye el rozamiento. También mediante rodamientos que son dos cilindros concéntricos con ruedas en su interior. Girando así libremente disminuyendo el rozamiento. Por ejemplo, los patines. Mediante lubricantes, ya que el aceite disminuye el rozamiento. Un claro ejemplo serían las piezas de motor de un vehículo. O intercalando aire. Porque el aire intercalado ante la superficie de la máquina evita el rozamiento. Un claro ejemplo serían los trenes de levitación magnética. El rozamiento también tiene sus ventajas. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego en la antigüedad al frotar dos palos. Es decir, frotándolos, el rozamiento provocó el fuego. Y también el rozamiento nos permite movernos. Recordemos que si no existiese el rozamiento no podríamos avanzar. Las ruedas de un coche girarían, pero no avanzarían. Y al andar hacemos fuerza con los pies hacia atrás. Un sitio, por ejemplo, donde hay poco rozamiento es una pista de hielo. Vemos que ahí es muy difícil avanzar. ¿Por qué? Porque el rozamiento es menor. Y por último hablaremos de las ventajas e inconvenientes del rozamiento. Nos permite andar, como hemos dicho antes. También nos protege de los meteoritos la capa de la atmósfera y previene deslizamientos. Y uno de los inconvenientes es que frena el movimiento y se pierde energía en forma de calor. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.